Ahí está, ahí está, están recibiendo su diploma, las cámaras también la enfocan ahí para que pueda obtener un recuerdo de este momento inolvidable. Seguimos con Pedro Eduardo Aquino Jiménez. Saluda a los miembros de la mesa de honor y seguimos con Luis Miguel Bayona Hernández. También recibe su diploma a cargo de su maestra. Llamamos también a José Armando Bolaño Cortés. José Antonio Bolaño Cortés. Adonis Hernández Cortés. Fatima Lourdes Cortés. Carla Iber García Pásquez. Venga, Carlita va a recibir su diploma de las manos de su querido padre, don Héctor. Ahí saluda y también recibe su diploma. Continuamos con Yesenia Marisol Hernández Salvador. Por ahí, don Juanito, le hacen la idea de su diploma. Yesenia, yesenia. Continuamos con Claudia Vanessa Jiménez. Gracias. Seguidamente, Mario Alejandro Menziba. Eriberto Leonel Palacios. Ahí está, ahí está. Seguidamente, Karen Patricia Ramírez Pérez. Por así, se acerca Cati, recibe su diploma en manos de Don Juanito. Y saluda, pues, a los miembros de la mesa. Seguimos con Álvaro Antonio Ramírez Sotelo. Seguimos con el joven Jesús Eliseo Reyes Hernández. Salvador Antonio Reyes Venturas. Salvador Antonio Reyes Ventura. Salvador Antonio Reyes Ventura. Rosa Marisol Salvador Panameño. María Baudalena Santos Acevedo. Oscar René Valle. Patricia del Carmen Ventura. Sergio Manuel Ventura Reyes. Oscar René Valle. 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 Gracias.